Ya saben lo que pasa con la tecnología. Te compras un ordenador y a las dos semanas están presentando el modelo que lo sustituye. El móvil tiene un plazo de reposición, al menos es lo que quieren los fabricantes, de entre 12 y 18 meses. Vamos, que prácticamente cualquier pieza tecnológica se queda obsoleta en mucho menos tiempo de lo que deseas. Tanto es así que conozco a personas que tienen intención de comprar una tableta desde hace tres años y están esperando a que llegue el modelo definitivo. Pues hoy vamos a hablar de teles, porque si a mediados del siglo pasado una tele era para toda la vida, ahora nos damos con un canto en los dientes y nos dura más de cinco años. Bien, si usted se acaba de comprar un flamante televisor de nueva generación, sepa que ya está viejo. Lo que ahora se lleva, según lo que han presentado en el CES de Las Vegas, es el Quantum Dot, el punto cuántico que mejorará la imagen exponencialmente, o al menos la supra alta definición, el SUHD por el que apuesta Samsung. Pero no se apure. Aunque no pueda presumir ante los vecinos de la supra última generación de televisores, se seguirá viendo estupendamente. Javier López Tazón.